Mal Chaparra, ¿qué le parece aquí a mis Linares? Ella es la más guapa de este programa. ¿Ella es la qué? La más guapa de este programa. Ella es la más guapa del programa. ¿Qué es lo que te...? Fíjese, ¿y sabes qué declaró? Tú eres psicólogo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sabes qué declaró ella al principio del programa? Dijo que no contar con bubis la hacía sentir insegura. ¿Pero por qué? No entiendo por qué. ¿Y a usted dice que le atrae realmente como ella es? Sí. ¿No ocupa operarse? No, para nada. ¿Ya ve? Es que me viven molestando, me viven haciendo bullying. ¿Pero te hacen bullying por no tener busto? Me viven haciendo por no tener busto. ¿Y a ti en verdad te afecta? A veces. Digo, yo sí estoy a favor de las operaciones. Si van a elevar toda tu estima, pues adelante. Pero si lo haces nada más para quedar bien y que ya no te digan nada cosas, no tienes por qué hacerlo. No creo que haya necesidad. No, pero sí quiero. Y es que yo, salvo su mejor opinión, señor psicólogo, pero a ella le afecta ponerse al lado de antifaz y de la enmascarada, ¿no? Que son mujeres superdotadas. Bueno, pero no todos los hombres buscamos. ¿Verdad? Y acá pues se ve que... Yo parezco una tabla. No, no todos los hombres. Es más, de hecho, veo que neurosis tiene más. Pero sí estás bonita. Pero, pero... Tiene muchas cosas buenas. Pero, ¿qué le quiere usted decir como psicólogo? No, pues nada más que le digo, no estoy en contra de las operaciones siempre y cuando no sean para eso, para agradar a los demás. Si viene de adentro y te puede ayudar en tu autoestima, pues adelante. Hay muchísimas personas que se operan y a lo mejor, pues su seguridad se ve incrementada, pero no creo que necesites una operación de gusto para que... Para... Tú cállate. ¿A poco sí? Besa, besa. No, no. ¿Por qué la voy a besar? ¿Usted tiene algo que acopar?